Y estamos ya aquí en nuestra plataforma de CNN Radio con Galo Edelstein, el subsecretario para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Hola Carolina, hola Fernando, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está Galo? Buenos días. Y saludo también a los auditores de Radio CNN. Muchas gracias. A ver, nos enteramos de la postura, el planteamiento que hace el comandante en jefe del ejército en la comisión de donde se discute el presupuesto para defensa, en que él dice, quiero dejar establecido que falta dinero, no estamos llegando para el financiamiento de una parte específica de la tropa, que son los soldados conscriptos, los soldados de tropa profesionales. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la situación? Porque se ha dicho que esto hay que ponerlo en su justa medida. Y también la preocupación de que esta información sensible, usted nos dirá cuán sensible es Galo, se haya hecho pública con tanta facilidad. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, quiero señalar enfáticamente que todas las capacidades operativas del ejército y de las Fuerzas Armadas en general están totalmente cubiertas con el presupuesto que se está discutiendo para el año 2025. Eso en primer lugar, porque han salido noticias y interpretaciones bastante antojadizas respecto a este tema. Ahora, respecto a la discusión que se dio en el Parlamento el otro día, efectivamente la discusión y la polémica se armó respecto a los soldados de tropa profesional, que es una sección muy pequeña del ejército. ¿A cuánto representa? ¿A cuántos efectivos tiene el ejército? Bueno, es información que no puedo entregar realmente. Ah, es información reservada. Sí, es información reservada. Pero sabemos que son más o menos 40.000. O sea, por ejemplo, el despliegue en las elecciones eran 27.000. O sea, si hablamos del ejército, de esos 27.000 efectivos que estuvieron desplegados, 18.000 son del ejército, ¿cierto? Pero digamos que ese es más o menos el rango, y aquí estamos hablando de que pudiendo ser 7.000 los soldados profesionales, solo hay 1.300 que tienen financiamiento. Exacto. ¿Eso dijo el comandante en jefe del ejército? Bueno, en primer lugar, ese no es el rango. No es el rango. La información que uno puede ver en Google o en otros, nunca corresponde en el rally. Ya. Esa es información reservada y no puedo decir sobre eso. Efectivamente, existe una sección que se llama soldado de tropa profesional, que cuya fuente principal de la dotación proviene de los soldados concriptos. Una vez que termina su periodo de concripción, ellos pueden optar por este trabajo, que dura cinco años, y ahí pueden incluso seguir a la escuela ya de suboficiales o oficiales. Y sus trabajos que realizan, digamos, son específicos, muy parecido a lo que hacen los concriptos, pero con mayor especialización porque están cinco años adicionales. ¿Ellos pueden continuar después de que termine el periodo de la concripción independientemente de capacidades o cómo haya sido la concripción? Porque me imagino que la concripción en todos los ejércitos del mundo tiene como característica la evaluación del material militar, digamos. Sí, por supuesto. O sea, hay una selección. Hay una selección. Hay que cumplir estos requisitos. Uno puede optar y se selecciona. ¿Cómo? Uno puede optar a continuar y se selecciona. Exactamente. Pero lo importante de decir ahí es que la fuente, la cantera principal para los soldados de tropa profesional son los concriptos. Ajá. Sí, alrededor del 80%. Entonces, si bajan los concriptos, que es justamente la realidad que tenemos, y es nuestra preocupación principal, es subir la cantidad de concriptos. De hecho, cuando recibimos el gobierno en el año 2022, llegó una cifra mínima a los concriptos y hoy día la llevamos al doble, esa cifra. Tampoco se la voy a decir. Pero hemos hecho grandes esfuerzos. Pero no es suficiente. Ya, me interesa que hablemos de eso, de los esfuerzos que está haciendo el Estado para que sea más atractiva la concripción, porque además eso alimenta después lo que estamos hablando. De todas maneras, estamos en un contexto en que un presupuesto de mantención, podríamos decir, de las funciones del Ejército, de alguna manera choca con la realidad de las nuevas misiones que han tenido que asumir, ¿cierto? Control fronterizo. De hecho, hoy día hay una sesión para la prórroga de las Fuerzas Armadas, especialmente en la frontera, y también con debates sobre si tiene que o no haber efectivos del Ejército o de las Fuerzas Armadas para el control del orden público. Además de lo que pasa en la macrozona sur, ¿cierto? Entonces, lo que se ha establecido, y usted me dirá si esto es efectivo, es que en los fondos estratégicos para la defensa, que fueron los que se establecieron después de la derogación de la ley reservada del cobre, que financiaba las Fuerzas Armadas, el año pasado se, digamos, frenó la entrega de casi 500 millones de dólares para el Ejército. Eso se va a entregar para el 2025, pero de todas maneras queda un déficit por esa plata que no entró. Entonces, parece legítima la preocupación del Ejército de cómo solventar esta plata que no ingresó. Sí. Bueno, eso no es efectivo. A ver. Pero primero quiero plantearle algo que tiene que ver con algún tema central que usted tocó, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno. La verdad es que siempre han participado en muchos aspectos del orden interno. Por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil está preocupada del cuidado de los aeropuertos a lo largo de todo el país, la Dirección General de Movilización Nacional está preocupada permanentemente del control de armas. En la Armada está la Policía Marítima, que controla los puertos, el ingreso de barcos, las fiscalizaciones. Por lo tanto, siempre hay trabajo permanente. Eso lo sabemos, pero usted entiende a lo que yo me refiero. Es que sí. Que es el debate del último tiempo. Sabemos las funciones que cumplen. Sí, pero en general las personas no lo tienen presente. Por la experiencia que hemos tenido. Vamos al punto. En el punto específico, efectivamente, han aumentado algunas tareas de las Fuerzas Armadas y, efectivamente, una de las canteras para subir a esas personas provienen de la concripción de los soldados de tropa profesional y también de la judicialidad. Yo le estoy preguntando por el tema de la plata, de los fondos estratégicos para la defensa. No, los fondos estratégicos están totalmente cubiertos. Pero es efectivo que el año pasado no recibieron los 488 millones de dólares. No, no. Que se frenó por parte de Hacienda. Eso es un aporte basal que se llama. Ya. Y eso se va a recibir el próximo año. Para el 2025. Con el nombre de Fuerza Armada. Pero todos los años recibió lo que corresponda. Todos los años. O sea, no hay un déficit de plata que no hayan recibido el 2024. No hay ningún déficit de plata que no hayan recibido. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Por qué se produce la controversia pública de la cual estamos hoy día hablando? Bueno, habría que preguntarle a quienes desatarán esta controversia. Mire, el financiamiento de las Fuerzas Armadas tiene dos grandes espacios. Uno que es el financiamiento regular, que es el que se discute justamente en el Congreso hoy día. Y otro es el financiamiento de las capacidades estratégicas, que es el que se tiene otro camino y otra fuente. En ambos casos siempre ha estado plenamente financiada. Totalmente. Yo lo entiendo eso, pero nosotros no nos estamos acostumbrados a ver quejas en términos de financiamiento por parte de los organismos militares últimamente para nada. Y por lo tanto, como hablan poco, cuando salen a hablar y dicen una cosa como esta, pero resuena, pero como si fuese una tormenta. Y volvemos al tema del secreto de la sesión. No era una sesión secreta. Bueno, entiendo que algunos diputados han planteado que fuera secreta. ¿Y cuál es la postura del gobierno de que esta información se haya conocido? De hecho, estaba viendo recién una nota en Infobae, en Argentina, sobre esto que dijo el comandante. Es que nunca han sido secretas las discusiones del presupuesto regular. Y eso debería seguir siendo así. Porque los temas secretos no se toman en esa instancia. El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el jefe de bancada de los senadores del PS, Gastón Saavedra, dice que le parece que no se debería haber entregado esta información, que aquí se ha entregado información mañosa, agrega el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Y lo que se dice desde el oficialismo es que hay una falta de autocrítica del ejército porque la baja concripción es efecto de situaciones como la muerte del concripto Franco Vargas en el norte, las irregularidades en la institución, el caso Antuco, el caso Putre, el milico gate, eso dice Gastón Saavedra. ¿Usted está de acuerdo con eso? Efectivamente. Primero quiero tener lo siguiente. Los parlamentarios saben cómo se financia la Fuerza Armada. Han discutido todos los años estos mismos presupuestos y saben que este es un presupuesto de continuidad. Incluso aumentó un poco este año. Entonces no hay déficit de financiamiento. Yo no entiendo bien la polémica que se armó. No sé qué interés hay detrás de eso. Pero la verdad es que es un presupuesto de continuidad. No se ha bajado el presupuesto en ninguno de los rubros. Respecto a la polémica efectivamente de los concriptos, el caso Putre, un caso trágico en abril de este año, probablemente puede afectarnos en alguna medida, pero se han tomado, yo creo que se han tomado las medidas más importantes para fortalecer el servicio militar y los beneficios que reciben los concriptos de los últimos 10 o 20 años. Por lo tanto hemos estado tranquilos con lo que hemos hecho. De hecho, se han aprobado, están, digamos, en primer trámite, se aprobó el aumento de remuneraciones de los concriptos, un 50% el próximo año y el año siguiente un 75%. Está también en el presupuesto una partida de 500 millones para exámenes médicos adicionales preventivos para los concriptos. Además, 100 millones para un examen especial que es hipovaria, que son los concriptos que trabajan en altura. Y hay otro convenio tremendamente importante con los CFT estatales que va a permitir que los concriptos, una vez que salgan a la concripción, puedan seguir una formación en los CFT con el reconocimiento de algunos ramos y con una carrera más corta. ¿Y sueldo para los concriptos? Justamente, ya se aprobó por unanimidad el aumento del sueldo para los concriptos. ¿Cuánta plata recibirían concriptos? Alrededor de 120.000 pesos brutos, 90.000 pesos líquidos en Santiago, en provincias, en regiones, era más, digamos. Y eso se va a aumentar. ¿A qué monto? Un 50% el próximo año y el siguiente año al 75%. Eso es lo que tiene que ver con la concripción. Estamos conversando con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galoel de Stein, pero también hay otras cuestiones que son más estructurales que el propio Gastón Sabedera plantea. Yo quisiera saber ahí cuál es su postura. Dice que el Ejército tampoco tiene el cuerpo de instructores, los vehículos y la infraestructura para recibir un número mayor de conscriptos y por eso le parece que las declaraciones de General Iturriaga no apuntan al problema de fondo y dice que no hay una autocrítica del Ejército. ¿No hay una autocrítica del Ejército? ¿Hace falta una autocrítica del Ejército, subsecretario? A ver, respecto a lo primero, nos faltan medios, faltan conscriptos para tener estos medios y todo este equipamiento que usted dice. Hay infraestructura, hay instructores, hay vehículos. O sea, va a haber en la medida que vayan aumentando los conscriptos. ¿Están asociados, dice usted, ¿te ha asociado la cantidad de logística necesaria a los números de conscriptos que entran al servicio? Absolutamente. Claro, es que uno se pregunta qué es primero, porque el comandante en jefe del Ejército dice tenemos 1.300 cuando podemos tener 7.000 de estos soldados de tropa, ¿cierto? Sí. Y el Estado pareciera decir, o el gobierno pareciera decir, ok, les vamos a dar los recursos para eso en la medida en que logren esa conscripción. Es que no hay un problema de recursos. De hecho, siempre los recursos han sido superiores tanto a los conscriptos como a los soldados de tropa profesional que han ingresado. El problema es fundamentalmente, y quiero insistir en eso, y la fuente es la conscripción. Y en eso se han hecho los mayores esfuerzos para aumentarla y hasta ahora ha aumentado al doble, como digo, de que llegamos. Y con todo lo que estamos haciendo va a seguir aumentando. Déjeme hacerle una pregunta que puede ser histórica. ¿Qué tan atractivo es ingresar históricamente, ingresar al Ejército o a las Fuerzas Armadas después de la conscripción? En un momento dado probablemente tenía un atractivo. Había gente que recibía un sueldo por eso y eso era importante, pero el mundo hoy día está mucho más crispado y está mucho más, de alguna manera, hay referencias permanentes a situaciones que tienen que ver con lo militar. Uno podría decir, mira, puede ser que haya gente que no considere esto porque, por ejemplo, se abrieron disponibilidades de empleo en el mundo civil mucho más altas y, por lo tanto, ya no cabe el aptar por los militares. Pero, ¿cuál es la realidad chilena respecto de eso? Efectivamente, sobre todo la juventud hoy día tiene muchas otras posibilidades una vez que sale del colegio. No solo está la posibilidad de educarse gratuitamente en educación técnica o profesional, sino que además hay una gran infinidad de trabajos que antes no existían y que pueden realizar. Y, efectivamente, eso es uno de los factores importantes que influyen en la cantidad de conscriptos que han llegado y en la disminución que ha habido. Bueno, y además se suma al tema de la pandemia, que también hubo una baja muy grande en ese entonces. Pero, efectivamente, para paliar eso es que hay que tomar... Nosotros hicimos una mesa con el Ejército después del caso Putre y se plantearon 40 propuestas de mejora y de mejora de beneficios y, en general, de la forma de capacitar no solo a los conscriptos, sino que también a los CAO y a los suboficiales que están a grabar los conscriptos para hacerlo de manera más potente. Ahora, yo les voy a contar una anécdota. Porque, en general, los civiles estamos alejados de los temas militares, de los temas de la defensa. Siempre ha sido como algo lejano. Cuando fue el caso Putre, hubo una cantidad importante de conscriptos que salieron de la conscripción y se les dio la posibilidad de que se fueran. Yo, despedido, hubo tres viajes de Putre a Santiago y yo me vine en el último vuelo, con el último grupo, que fue el más grande, y que se había ido porque no le satisfizo lo que pasó. Estaban choqueados, realmente, con el drama de Franco y no solamente el de Franco. Y resulta que despegó el avión y al poco rato empezaron a cantar el himno de la brigada. Entonces, me llamó la atención. O sea, personas que creen irse, lo único que quieren hacer es salir del conscripto, ¿por qué cantan el himno de la brigada? Y fui a hablar con ellos. Y me dijeron, no, lo que pasa es que a nosotros nos encanta la conscripción, nos encanta el trabajo militar y queremos insistir y volver, quizás como soldado de tropa profesional o la escuela militar, porque realmente nos interesa ser militares y trabajar con los militares. Hay una parte de la juventud que efectivamente tiene una conciencia respecto a la defensa, no solo por un trabajo, hay una vocación en muchos jóvenes de querer hacer el servicio militar. Pero, efectivamente, ha ido disminuyendo por todo esto que dije al comienzo. Y lo último, hoy día se ven las indicaciones en la Comisión de Defensa del Senado del proyecto de infraestructura crítica que junto al proyecto de las reglas del uso de la fuerza son parte de la agenda de seguridad. ¿El gobierno va a trabajar para que esto se apruebe antes de que termine su periodo? Porque se ha extendido muchísimo. Y daría respuesta, por ejemplo, a lo que plantea el recién electo alcalde de Puente Alto, que pueda haber efectivos militares resguardando CESFAM o eventualmente colegios o jardines infantiles, si hay narcofunerales, por ejemplo. Bueno, hasta ahora hay desplegados militares, que se saben, en la zona sur, en la frontera norte. Hay labores, digamos, que están haciendo junto con las policías también. Bien, actualmente se dio la instrucción por parte del gobierno de que los militares participan en el control de armas, que es un tema central justamente porque hay una gran cantidad de armas en manos de particulares, y que lo hacen actualmente carabineros, aunque planificado y dirigido por la Dirección General de Movilización Nacional. Y efectivamente se está organizando ese trabajo para que puedan realizar ese trabajo, de ir controlando justamente quién tiene las armas, en qué condiciones, si se cumple la normativa, y digamos, si hay gente que no la cumpla, bueno. Pero no me respondió, ¿estos proyectos van a avanzar? Sí, claro, van a avanzar. ¿Para el gobierno es importante empujarlo? Por supuesto. Ya, gracias Galoel Destein, subsecretario de Fuerza.